Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Teoscore, bienvenidos a un nuevo Unbox Interview. En este caso traemos un producto de Fotka, ¿de acuerdo? Se trata de un monitor de 5 pulgadas, táctil, para exterior, 2.500 nits, orientado para grabación. Este es el modelo E50. Fotka lo tiene muy difícil. Su competencia, Fieldworld, lo tiene muy bien posicionado en el mercado europeo. Pero creo que por un precio un poquito más caro, merece muchísimo más la pena dar el salto a esta marca. No solamente por cómo viene presentado, sino por la calidad y el diseño. Y en general, porque están mucho mejor pensados, en todos los sentidos. El monitor, voy a hacerlo, me encanta. He probado un Fieldworld equivalente a nivel de brillo, prestaciones, panel. Lo que es a nivel de panel, pichí pichí con la competencia. Pero, ¿cómo es la pantalla? ¿Cómo está diseñada? Es donde se marca la gran diferencia. La construcción es plástica, pero un plástico de muy buena calidad. Excluyendo los tornillos de anclaje en los dos laterales y en la parte inferior. Con respecto a la pantalla, viene recubierta con un cristal liso y brillante. A nivel de puertos, podemos destacar su alimentación, su doble entrada de baterías NP, su entrada y salida de alimentación de corriente continua y su rango de potencia, de una tensión de 8 a 24 voltios. Nos ofrece también entrada y salida de alimentación de vídeo HDMI y SBI de manera independiente. Es decir, cada fuente puede mostrar una imagen distinta, cosa que se cambia a través de los menús de la pantalla táctil. O, si preferimos, podemos mapearlo en uno de los 8 botones que tenemos en la parte superior totalmente configurables. A nivel de accesorios, viene muy completo. Con un cable de alimentación acodado, para una backplate, para una batería nube. Un cable HDMI bastante robusto. Que sinceramente no tiene nada que hacer contra este otro cablecito. Una conexión SDI de tercera generación, una conexión con terminales BNC, uno de los dos acodados, que nos ofrece, pues bueno, como veis, un cable super finito, mucho mejor y mucho más estable que los cables HDMI, sobre todo pues para poder utilizarlo fácilmente en un gimbal. Nos ofrece también una zapata de colocación para zapata de flash, donde podemos colocar el monitor con cabeza rotatoria, cosa que se agradece, y construcción plástica. Se lo atacan estas otras de las cosas donde baja un poco el presupuesto, pero plástico de muy buena calidad. Nos ofrece un conversor HDMI completo a micro HDMI. Sinceramente el que conecte esto está loco. Lo mismo con mini HDMI. No sé por qué uno está en bolsa y el otro no. Cosas de la vida. Nos dan una montura de rosca de zapata de flash. También nos incluye un saquito con tornillería adicional y un destornillador plano bastante cómodo, como del tamaño de una moneda de un euro, aunque bastante más finito. Muy cuco. Las otras dos herramientas que nos incluyen, una de estas es un destornillador plano bastante sencillín y una llave Allen que no he enseñado sin querer, que se quedó debajo, ahí la podéis ver asomando, y esta toallita de microfibras para limpiar la pantalla. Como se puede apreciar, la colocación del parasol es simplemente enclajando y haciendo un poco de presión para que enganchen unas presas, nada de velcros, nada de adhesivos, es decir, algo que se puede quitar fácilmente cientos de veces y que no va a dañar el dispositivo para nada. Como veis, el parasol viene muy bien acabado, se nota que el plástico del parasol sí que es bastante más blandito, pero sobre todo está pensado para proteger la pantalla, que podemos guardar el monitor en la mochila con tranquilidad sin que se raye. Bueno, ¿y por qué motivo me he comprado este monitor? Bueno, lo que todos vais a entender es el tema del brillo, sí. El hecho de pasar un monitor mucho más brillante que el que tengo ahora, que en condiciones lumínicas no es obligatorio utilizar el parasol, incluso con sol directo, intentaré hacer una comparativa a ver si podéis verlo, es principalmente la conexión SDI. Para mí es un plus impresionante, creo que es lo que más he necesitado, y dentro de los monitores con posibilidad de SDI, este es el que se encuentra por un precio más razonable.